El Consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, acompañado por el Presidente del Consejo de Administración de Global, Manuel Suárez, el Director de Global, Víctor Quintana, y el Subdirector de Global, Saulo Castro, han presentado la nueva rotulación que lucirán las seis guaguas de Global que unen el aeropuerto de Gran Canaria con las palmas de Gran Canaria y el faro de Maspaloma. El nuevo diseño refuerza la imagen de Gran Canaria y muestra a quienes nos visitan localizaciones icónicas de la isla. Todos los que nos visiten podrán observar el vistoso diseño de las guaguas que muestran lugares emblemáticos como la Catedral de Santa Ana, el Roque Nuglo, el Faro de Maspaloma, el Puerto de Mogán y el Auditorio Alfredo Krauss.